Hola, ¿qué tal amigos? Me encanta saludarlos. Bienvenidos nuevamente a un avance del desafío de BOTS. Vamos a hablar del capítulo 67, pero antes de lo que pasó en el capítulo 66, una prueba de equilibrio en la piscina donde Alfa tenía la delantera, pero luego Beta lo alcanzó y donde tenían que cestar la pelota con rapidez, Emily tuvo muchas fallas, era muy lenta, no tuvo puntería y prácticamente hizo perder a Alfa, causando así que Beta sentenciara a Tarzán, lo que causó gran enojo en Tarzán, obviamente, porque ahora va a tener que salir o él o Kendo, que son uno de los más fuertes de Alfa y esto lo que va a hacer es debilitar más el equipo, porque no le quieren tirar ni a Dubán ni a Juan Pablo, que de pronto no los ven con las mismas capacidades. Todos estaban en contra de Emily diciéndole la verdad y es que por ella perdieron, o sea, hay que ser realista, Alexa lo hizo muy bien, Karina, ella es la única mujer que definitivamente está como que colada en el desafío, aunque ha sobrevivido a muchas muertas y tuvo la suerte de regresar, Emily hizo perder a Alfa y por lo tanto tendrá que salir o Kendo o Tarzán. ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo saber en los comentarios.